Los detalles para el día sin moto y sin carro de este viernes están ultimados para que todo salga de la mejor manera con el concurso de la comunidad ocañera, que usualmente se transporta en sus vehículos particulares. Se busca que con los beneficios de la jornada se mejore la calidad de vida, no obstante la unidad operativa de tránsito estará dispuesta. Y estamos diseñando las diferentes estrategias. Con el área operativa de tránsito se van a instalar unos puestos de control fijo y además unos puestos de control móviles con el fin de pasar por todos los barrios de la ciudad y que se esté cumpliendo la medida en todos estos sectores. La medida tendrá algunas concesiones para entidades y organismos que requieren por fuerza mayor de la movilidad en sus vehículos institucionales. Estamos hablando de los organismos de socorro, también de las fuerzas militares, aquel personal que sufre algún tipo de discapacidad y necesita de algún vehículo para poder transitar. Además de las empresas de servicios públicos domiciliarios. La restricción será solo para carros particulares, pues las únicas que tienen el tránsito normal son los de servicio público. Para la comitiva que viene a los 50 años de la diócesis de Ocaña, se hizo una coordinación especial. Y por eso ellos vienen en unos tipos de vehículos que vienen debidamente identificados con sus emblemas, también con las placas oficiales y con esos tipos de vehículos se va a tener cierta consideración para no alterar el normal funcionamiento de esta celebración tan importante del municipio de Ocaña. Entre tanto, las autoridades ambientales medirán el grado de descontaminación que genera la jornada en beneficio de la comunidad y el planeta.